Damas y caballeros, bienvenidos a la rumba A la rumba Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar Los vecinos están bailando, la polis no va a llegar Cuidado con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear Las que trabajan, las chapeadoras Pa' las mamitas, a las chimbitas, la vecinita Dios me bendiga, la madurita y la abuelita Ahora los hombres con pantalones Los sugar daddies, los baby daddies Los huevones, los callejeros, marihuaneros A los solteros, los que no vinieron A los sugaros, a mi parcero Y a los abuelos Guariruma Guariruma Guariguma, Guariguma, Guariguma Mister de oro